Autoridades civiles y militares han iniciado una serie de reuniones en donde también ha participado una delegación de la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral en las que se han decidido reforzar la seguridad para los pueblos del Catatumbo y la provincia de Ocaña. De cara a las próximas elecciones en donde la violencia de los grupos subversivos sigue siendo tema principal de atención. También se han adelantado reuniones con el Ejército, como efecto ya de destino un esfuerzo importante de militares que se han ubicado para garantizar medidas de seguridad. Se han hecho seguimiento para la protección de los candidatos y también para la protección de las mesas de votación. No se descarta hacer la petición al Gobierno Nacional para aumentar durante esta fecha el número de informados de la Policía y el Ejército.